Música Bueno gente, que como veis pone día 5, ¿verdad? Pues bueno, el día 3 fuimos a un sitio, pero es que mi móvil no tenía tarea y lo tuve que dejar en casa cargando. El cuarto día que fue ayer, pues solo fui a la playa, y a la playa pues no me quiero llevar el móvil, pero aquí como van a, como a un palacio, pues aquí pues ya sí puedo grabar. Música 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 Te estás creciendo mucho cariño, con casi cuatro añitos. Música 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 Música